De niño a alguien grande yo quise ser Por eso es que al trabajo me aferré De abajo poco a poco levanté De con humilde ya la supe hacer Mi madre cuando niño todo dio Por seis hermanos que solo ella creó Ahora en el cielo y en mi corazón Madre la extraño hace falta un montón Mi esposa sabe que con ella el cien Mi vida cambió cuando la encontré Por mi familia sin pensar en la doy La vida pues pa' protegerla estoy Pero también soy de relajo Ojalá un grupo pasó el rato Varios días llevo tomando Qué bien recuerdos del pasado Cuando andaba batallando Y no teníamos para un taco Hoy gracias a Dios hay manera Y seguiremos trabajando No se confundan puedo ser cortés Pero lo valiente me va muy bien No soy dejado y eso pueden ver Que si hay problemas voy a responder Mi niña es mi motor me porto bien No soy malandro si querían saber Los pales me ayudaron a crecer En donde hay puerto pues ahí está el cortés Pa' la fiesta siempre me pongo bien Jalamos un grupo pa' el desestrés Tranquilo me navego sin deber Pues ahora tengo lo que un día soñé Pero también soy de relajo Jalo un grupo pasó el rato Varios días llevo tomando Qué bien recuerdos del pasado Cuando andaba batallando Hoy no teníamos para un taco Hoy gracias a Dios hay manera Y seguiremos trabajando Así nomás viejo Fierro Ahí quedó Fierro ¡Gracias! ¡Gracias!